Hoy me van a acompañar en un día conmigo y es mi cumpleaños, así que estoy aquí alistando a Matita, su loncherita, saludándolo y bueno, después de dejarlo al colegio, Brajitas me llevó a desayunar, nos fuimos por allá para un paradero Luego recibí la llamada de mi padre y me fui para la casa, saqué mis perritos Estuve un muy buen rato en el parque solita con ellos sacándolos, luego nos devolvimos para la casa Empecé a organizar mi agenda del mes, pagos y demás Y después llegaron mis tías con mi papi porque querían compartir conmigo este día Me tenían unos regalitos, mi papi me hizo un almuercito, un asadito Y pues pasamos muy contentos, gracias a Dios, yo de verdad extrañaba mucho a mi papi Llevaba varios días sin verlo y este fue el almuerzo Fui es que para Lara y cuando volví, Brajitas me tenía esta sorpresa Juanchi también estaba de cómplice, me cantaron el cumpleaños Pasé un rato agradable con mis padres, con mis tías, con mi familia Y bueno, ya después de eso nos pusimos a ver tele con mi papi y Brian